Pues en el Debut de Team Siu en Estados Unidos Contra Terrell Gaucha Una pelea pues Entretenida Momentos, momentos pausada Pues creo que Cumple Team Siu Para mi no es Como tan impresionante Ni me gusta tanto su Boxeo También lo tiran Si no mal recuerdo Como por los Tercer o cuarto round lo tiraron Pues no lo afectó Y se levantó Empezó a hacer también su pelea Le metió buenas combinaciones a este Terrell Gaucha que estaba un poco más también La defensiva Te digo no es que me genere dudas Team Siu pero tampoco Es alguien que me emocione Creo que gana bien Y pues en general es bueno El balance ahí para su Su debut en Estados Unidos A ver que sigue para él Pues fue también Gaucha un rival Pues digno Termina Por decisión la pelea Y Pues te digo Gaucha fue un poquito más Defensivo En momentos Trató de lastimar A Team Siu Pero pues no le No le cansó tampoco Te digo fue un Un rival digno Y Pues una pelea de Te digo de contrastes De repente fue entretenida Y de repente fue más Más pausada No sé ¿Tú cómo la viste Miguel? Sí pues yo ya había comentado En el Igual en el análisis Previo de A la pelea Que iba a ser una pelea Complicada para Team Team Siu Una prueba buena Y así fue Y también había comentado Que no es un peleador Que me agrade tanto Pero esta fue una buena prueba Una buena prueba Para Team Siu Que Le hace A lo mejor Independientemente De mis gustos Pero le va a hacer Mejorar como boxeador Le va a hacer mejorar Como boxeador Porque se enfrentó A un peleador difícil Un peleador con un estilo Pues diferente Al que se había Encontrado Tuvo ese Knockdown En los primeros minutos De la pelea Y eso le va a ayudar A tener más experiencia A no comentar Los mismos errores Entonces Si lo coloca ya Como una prueba Dura Que tuvo Y un avance En experiencia Y avance En su área Boxística ¿No? Entonces Yo supongo que Le va a ayudar A mejorar Como boxeador Tiene que ayudarle A mejorar Como boxeador Si quiere llegar A niveles Y bien También por Gaucha Se brindó Dio Pues a su estilo Espectáculo Como tú dices Daniel Estuvo Entre En algunos momentos Un poquito más Aburrida La pelea Pero también El tiempo Que estuvo Presionando Team Siu Salió Liberado Bien Gaucha Entonces Estuvieron Estuvo interesante La pelea Estuvo interesante Estuvo buena Y las tarjetas También me impresionaron Un poco Porque estuvieron Más cerradas De lo que pensé Inclusive Creo que Un Un Referí Un juez Le dio Un Un punto Solamente De diferencia A Team Siu Entonces También ahí Estuvo bien La Los jueces Porque la verdad Si fue una pelea Cerrada Yo si vi Ganar a Team Siu Pero Si fue una pelea Cerrada